Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Le habla Rex y estaba nuevamente explicado en una sesión de curiosidades de internet prácticamente y bueno quería ver si podía separar los noticias de videojuegos en el canal secundario no sé si les parecería interesante que lo haga sí y bueno estaba viendo esta curiosidad que una prácticamente una chica como siempre han hecho una chica que hizo cosplay de Usaki-chan hemos visto bastantes se ha vuelto súper súper viral prácticamente ha subido su cantidad de seguidores en twitter como 50 mil en poco tiempo y supuestamente hace justicia a la gran los grandes botones que tiene Usaki-chan aquí y vamos a leer la noticia japonés es un lugar bastante impredecible donde se alimentan polémicas tendencias la mayoría serán se centran pero en difundir curiosidad encontradas en redes sociales así inicio del mes se volvió viral la publicación compartió una foto de la chica vistiendo con fluida y camiseta el hana usaki la provincia de usaki-chan no está de más señalar que su deca y significa que traduce como grande que grande lo que referencia social enorme tamaño de sus grandes botones de usaki fielmente representado en la vida real y bueno aquí hay otra segunda imagen pero lastimosamente ustedes saben cómo es esto de youtube que no se puede poner la segunda imagen voy a poner unas cuantas y ya me estoy ustedes saben lo que la muestra un poquito para decirlo se ve un poco el traje de eva entonces dice la publicación no recopiló fotografías encontradas en redes si no fueron tomadas por la persona detrás de la cuenta revisar el perfil vuelve evidente que suele subir tipo de condenación de cosplay ofreciendo fotografías más atrevidas a través de varias plataformas como la plataforma only que está ha recibido enorme difusión de la publicación dice esta muchacha gracias por todos sus retweets favoritos escribió posteriormente por otra parte está que comentó que la publicación del manga a través de tarazam nicoraseira de diciembre mientras que dutara fujizo ha publicado volúmenes recuperatorios de dutara 4 volúmenes pasado 7 de febrero y 9 de julio bueno aquí es lo que ha pasado con esta chica que se hizo bastante viral y bueno aquí también acordamos de la cosa que era anatómicamente imposible y prácticamente la gente estaba arreglándole arreglando el personaje y bueno encontramos esta chica que tiene soberanos atributos y estaba viendo un poquito no puedo poner mucha cosa ahí tenemos la chica siendo gala un poco y aquí está 50 mil suscriptores y abrió esto el septiembre de 2020 así que son seis meses sacó 50 mil suscriptores guau que locura aquí tenemos su only que por cierto está un poquito cariñoso como 15 dólares y 36 dólares obviamente yo no voy a comprar eso no sé que ustedes se vuelvan miembros del canal y de repente me patrocinen esto y nosotros lo vemos en qué sé yo una plataforma que no deje por ejemplo library que tengo ganas de abrirla nuevamente que library por lo menos puedes mostrar esto no como éste sale en la plataforma esta que tiene ese problema así que si ustedes quieren que yo compre un mes de suscripción de de esta chica hágase bien bro porque es que vaya yo con mi dinero no puedo y no quiero porque es que siempre son fotos como la de windows gear que son tonterías prácticamente nunca va a enseñar algo más y bueno aquí tenemos cómo es su gran sus grandes botones y aquí encontramos unas cuantas imágenes como es ella con sus grandes botones y no le voy a mostrar mucho porque no sabe cómo es esto y bueno este es el tema que está pasando aquí hay unas referencias que encontré que encontré otras imágenes la verdad tiene bastante botonera si se dan cuenta y usaki tiene si tiene casi lo mismo la botonera parecida el cuerpito se podía hacer también lo que sí estoy viendo un poquito es que es muy probablemente muchas chicas de este tipo que tienen una gran botonera como lo que estamos viendo ahora mismo qué sucede en japón si tú no eres descendiente de alguno norteamericano europeo o algo así las chicas no tienen suficientes botones para decir una manera sabe lo que me refiero a la parte del frente y muchas se mandan a operar y probablemente estos botones que tiene esta chica la ring 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 links y 3 no sé y o x no sé qué cosa es se ha puesto esos botones sintéticos muy probablemente pero bueno aquí les importa ahí están los botones y mucha gente está imagino que su que su only lastimosamente no es como el patreon que podemos ver cuánta cantidad de gente está lastimosamente no podemos saber cuánta gente le está bueno aunque sí porque aquí 54 post o sea vamos a calcular vamos a calcular rápido si son 52 post mamá no sé si esto sea para ver por 15 dólares 810 dólares mensuales si fuera el de 14 meses que es más barato 810 dólares por los de fans us bastante bastante dinero vamos a suponer que fuera el de 35 con 98 que no entiendo por qué puso 98 por tomas y la mitad 25 900 dólares por only chicos y bueno chicas ya saben si tienen un cuerpo un poco como la chica está o no importa a veces algunas no tienen ni cuerpo tan grande ya saben dónde pueden hacerse y van a decir no rex está diciendo que oprimiendo a las mujeres y que exima su cuerpo chicas ustedes deciden si mostrar o no creo que es más ustedes tienen conseguir más cosas que nosotros pueden conseguir trabajo de esta manera fue mostrando un poquito y de algunas fotos que se ha visto por ahí filtradas de varias chicas que hacen su only la mayoría no exhiben absolutamente nada de traje de eva prácticamente se pone una ropita se pone un cosplay y una tontería y ahí están ganando dinero y no tienen que hacer cosas muy sin distancia ni nada por el estilo ni tocarse la almejita ni nada de eso solamente lucir una ropita que les parezca interesante así que o algo así como esto que no es algo así como que oh my god oh my god oh my god me pregunto cómo se viene esta chica si se pone un cosplay de lady dimescu interesante a lo mejor le ponga comentar y le pregunte al amor se lo pone y bueno chicos chicas espero que les haya gustado la curiosidad bueno esperemos que le vaya bien con su only que le sirva les dé frutos y se ahorre bastante porque como bien es sabido de repente tú tienes un boom así de prácticamente de que te viral y de repente baja de nuevo es decir que ahorre bastante no se gaste mucho y que le salga bien el only y bueno chicos chicas espero que les haya gustado el vídeo like favorito si les gustó no se olviden el botón de unirse si ustedes quieren que yo compre el only de esta chica tienen que ayudarme chicos y chicas vamos a comprar el only únanse al canal sean miembros para que veamos los dos botones gigantesco de esta chica y bueno nos vemos chao y qué opinan díganlo en los comentarios chao y hasta el siguiente vídeo no se olviden de like y fomentar y favoritos chao y hasta el siguiente vídeo